Familiares de Erika Cuadros, docente que fue asesinada en medio de un hurto de su celular, piden a las autoridades acelerar los procesos de investigación y juicio para un presunto tercer implicado en el caso. El 19 de enero de 2023, Erika Cuadros fue asesinada por dos jóvenes de 17 y 18 años por hurtarle un celular. Por los hechos, una mujer fue enviada a la cárcel y un joven fue aprehendido. Hasta el momento se ha juzgado, se le ha dictado sentencia a dos de las personas implicadas en el acto, pero hay una tercera persona que en este momento no se le ha dictado ningún tipo de juicio, no se ha logrado nada con esta persona por varias razones, se han dilatado los juicios, se han dilatado las audiencias. Según los familiares de la víctima, la próxima audiencia sería el 8 de mayo. Cuando uno está en esa situación quiere justicia y como lo venía diciendo anteriormente, creo que en este caso en particular fuimos particularmente beneficiados de alguna forma de que estas personas las hayan podido atrapar. Pero pues en este caso en el que hay una de ellas, pues que no se sabe en realidad qué va a pasar con ella y cuál va a ser el juicio, pues yo creo que nos atormenta bastante la situación. Mañana familiares y estudiantes realizarán un homenaje en el mural de su conmemoración, ubicado en la glorieta de la 33 con ferrocarril. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.